Reynosa, TAMPS un tiroteo entre presuntos delincuentes y policías estatales dejó un saldo de un civil armado herido y el aseguramiento de una camioneta y un arma larga en Reynosa. Alrededor de las 12.40 horas los elementos estatales detectaron una camioneta Jeep Cherokee color negro en la que viajaban varios hombres, sobre una brecha por la parte de atrás de la colonia Loma Real. Al percatarse de la presencia policial los sujetos aceleraron la marcha realizando disparos para tratar de darse a la fuga. Efectivos repelieron la agresión en defensa de sus vidas. Tras una persecución, el conductor impactó la camioneta en un canal, descendiendo los agresores para internarse entre la maleza, logrando la captura de uno de ellos, quien resultó lesionado por el accidente y a quien se le brindó atención médica, precisó el documento. En el lugar, los policías estatales aseguraron un arma larga, tres cargadores y una fornitura. La persona detenida, la camioneta y lo asegurado fueron puestos a deposición de la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, para que lleve a cabo la investigación correspondiente. Más información en el blog del narco.com.